Son las nueve de la mañana. Son las ocho en Canarias. En este instante despiertan las bolsas de Europa. Es el momento de sentir el mercado con Capital Radio. ¡Arriba! Empieza la sesión con subidas para el IBEX 35. Contraste con el futuro, es verdad, pero sí sube dos décimas. Veinticuatro puntos de pequeño, pequeñísimo hueco alcista para el IBEX que abre en los 11.192 puntos debido en este primer minuto de negociación al empuje en particular de ArcelorMittal y de Celnex que siguen subiendo los dos por encima del 1,5%, 1,8% cada uno. Ningún recorte llamativo en la apertura dentro del IBEX 35 mientras que estamos viendo cómo despierta LAR España tras la OPA pues tocando el precio de la OPA. 8,19 incluso rebasándolo. Una subida del 17% en LAR España opado. Enseguida más detalles. ¿Cómo abren Sandra las otras bolsas de Europa? Están abriendo los índices hacia arriba. Tenemos al Eurostock 50 con una subida de casi el 0,4%. Está en 4.994 puntos. El DAX también con avances del 0,2% hasta 18.585. Y repuntes cercanos o un poquito por encima del medio punto porcentual para el CAC 40 parisino. Algo más moderados en el FT100 londinense del 0,2%. Estamos viendo en los mercados secundarios de la deuda pública hoy caída de precios, así que repuntan los rendimientos que van en dirección contraria. En el caso del bono español a 10 años sube hasta el 3,25%. Y los futuros. Los estadounidenses. El del SP500 bajando 13 puntos hasta 5.700. Los europeos suben de forma moderada. El del Eurostock 59 puntos hasta 5.024. Y el futuro del IBEX 35 está muy plano con subidas de apenas 9 puntos. Está en 11.200 puntos. En los mercados de divisas la supuesta intervención del yen intentando detener la caída por el gobierno japonés también se está notando con el euro. Ahora mismo un dólar se cambia por 159,14 yenes. Lleva a 157 casi. Y estamos viendo el caso del euro a 172,90 yenes. Con un euro dólar bastante estable en 1,0864 dólares por euro en las pantallas de XTB. En las mismas que estamos observando cómo se comporta el precio del petróleo. Este viernes tenemos el barril Brent. El futuro cotizando 6 décimas arriba, subiendo a 85,92 dólares, casi 86 dólares. Y vemos a la onza de oro corregir la subida previa de la semana. Está en 2.409 dólares la onza de oro. A continuación, los protagonistas del viernes en Capital Radio. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finicens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 910483004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión indexada. ¿Te gustaría recuperar tu pelo y que nadie note que te acabas de hacer un injerto? La innovadora técnica FUE Long Hair permite un resultado natural e imperceptible desde el primer día. Es ideal para aquellos que buscan una solución efectiva y rápida sin alterar su imagen. No esperes más para lucir el cabello que siempre has deseado. Llámanos al 651-052-052 o visita nuestra página web castellanaclinic.com Este sábado gratis con el periódico Expansión la revista Gran Fuera de Serie Especial Invierno. Más de 160 páginas con todas las tendencias del mundo del lujo para disfrutar esta temporada. Con lo último en viajes, motor, moda, gastronomía, vinos, relojes y tecnología. La revista Gran Fuera de Serie Especial Invierno. Este sábado gratis con el periódico Expansión. Bueno, tenemos aquí el IPC definitivo de España del mes de junio y el dato adelantado se confirma. El índice general, la tasa general subió al 3,4%, que fueron dos décimas menos de las marcadas por el mes anterior. Y gracias al comportamiento del precio de los carburantes, pero también por la buena evolución, buena entre comillas, de los alimentos, de sus precios, que subieron un 4,2%, que es el menor ritmo, agárrense desde el año 2021. Por fin empiezan a aflojar el ritmo de subida, pero siguen subiendo y acumulando ese precio que se nota mucho en el poder adquisitivo de los ciudadanos. El Instituto Nacional de Estadística, por tanto, confirma el dato adelantado y se confirma igualmente que la tasa de inflación subyacente en la que se elimina el precio de la energía y los alimentos frescos, junto con algunos precios volátiles, está en el 3% interanual, más o menos donde estaba. Aquí no hay cambios. Donde sí hay cambios es en lo que está pasando en la apertura de las bolsas de Europa, con especial atención a esos protagonistas que adelantábamos y a lo que casi se suponía que iba a suceder, claro, tras la OPA lanzada por la España, Sandra. Sí, lo que iba a suceder era una prima del 16%, pues ahí tenemos ese subidón. 16,60% están subiendo los títulos de LAR España en la apertura, que está en 8,15 euros por acción, por encima del precio que ofrecen en la OPA, que es 8,10. Vamos hasta la Bolsa de Madrid para conocer más detalles de esa operación. Laura Blanco, buenos días, cuéntanos. Buenos días. Bueno, pues lo importante es tener en cuenta que la Socimi LAR España tiene, sobre todo, centros comerciales, además de parques comerciales. En total, 12. Esos son sus activos, con una ocupación que supera el 97%. Bien, dicho esto, se crea un consorcio formado por el Fondo INES y por el propio Grupo LAR, que es quien gestiona los activos de la Socimi LAR España. Y entre ambos, creando ese consorcio, al que llaman Helios, lanzan una oferta. La oferta es a 8,10 euros, como habéis citado, pero no es por el 100% de la empresa, es por el 89,85% de la empresa, porque no se va a vender la participación en la oferta que tiene el Grupo LAR de la Socimilar, que es el 10%, ni la participación que tiene el presidente de la compañía. Es decir, se va a desembolsar 610 millones por la oferta, pero la valoración, si tenemos en cuenta el 100% de la empresa, está por encima de esos 610 millones de euros que va a desembolsar el oferente. Prima del 16%, oferta en cash, nada que ver con otras ofertas, otras opas, BBV, Sabadell o Grifols, que están merodeando por el mercado español, o la de Grifols, no conocemos las condiciones ni el precio. Y el objetivo no es, en ningún caso, sacarla del mercado. Así que movimientos para un título con esa prima del 16%, pero, ojo, si tenemos en cuenta el movimiento de los seis últimos meses de la Socimilar en el mercado, la subida es superior, supera el 20%, la prima, el dinero que en cash, Helios, pone encima de la mesa. Gracias, Laura. Pues ahí tenemos esa subida en los títulos de LAR, de superiores al 16%. Volvemos al IBEX 35, es ArcelorMittal la que mejor se comporta en estos primeros minutos de negocio, con una subida del 2%, por encima del punto porcentual, Fluidram, y en torno al 1% los títulos de Celnex, los de Solaria, y también los de Endesa. Y en el lado de los descensos, apenas hay seis o siete valores, con recortes que en el peor de los casos son del 0,7%, como es para SACIR, y después inferiores al medio punto porcentual, y ahí situamos a IAG ya los títulos de Melia. En el Eurostock, 50 Prosus es la que mejor se comporta con subidas superiores al 2%, y cerca de ese porcentaje, la italiana Enel. En este caso, porque Jeffries le ha elevado la recomendación y aconseja comprar. Adidas, con repuntes superiores al 1,7%, también se supone que está vendiendo muchas más camisetas y ropa deportiva por la Eurocopa. ASML, Safran, con bajadas en torno al 0,7-0,6%, CAC 40 parisino, lo mismo que en el IBEX 35, ArcelorMittal, la que mejor se comporta, y después tenemos aquí a un grupo de firmas de productos de lujo, Kering, Louis Vuitton, Herme, todos ellos con subidas superiores al punto porcentual. En la bolsa alemana, Siemens Energy, la que más baja, Adidas, como ya hemos mencionado, y Bayer, las mejores, y nos vamos hasta la bolsa de Londres, a ver si hay algo interesante por aquí, descensos para IAG, del 0,7%, y la papelera Smurfit Kappa con subidas del 3,5%. Y muchos pensando en el partido del domingo también, claro, en Londres, como en Madrid, como en España. Bueno, pues esto es lo que estamos viendo en el mercado y es lo que vamos a analizar con don Pablo García, director de Iván Costa, Favalio, que sigue aquí con nosotros viendo este espectáculo de los mercados y también los datos entre los que hemos sumado el de IPC de España, que tiene, por cierto, una singularidad. Sí confirma el dato adelantado, pero en términos mensuales, junio sobre mayo, el IPC avanza cuatro décimas, que es una más de lo que inicialmente estaba previsto, así que estamos comprobando el sexto incremento mensual consecutivo de la inflación en España. ¿Has visto, Pablo, qué te parece? Ah, sí, justo iba a comentar exactamente lo mismo, que es verdad que España está creciendo más que el eje franco-alemán, es verdad que los datos de PMI son mejores que el resto, pero también es verdad que estamos generando más inflación. Nuestra economía suele ser más inflacionista, pero la verdad es que esperábamos por lo menos un mantenimiento de las cifras que habíamos conocido en el mes de mayo, pero bueno, 3,4% es muy superior, incluso Francia da una décima superior a lo previsto en el 2,2%, muy cercano también a las cifras que publicaba ayer Alemania. Bueno, la inflación está relativamente contenida, pero el proceso de desinflación no va mucho más allá. Por el contrario, Estados Unidos parece que sí que está cumplido con esas expectativas y tendremos ese recorte de tipos. Fíjate que para Estados Unidos ya se esperan dos recortes de tipos y casi el 80%, pero hay un recorte de tipos en septiembre, pero en el caso del Banco Central Europeo están bajando las expectativas de un nuevo recorte de tipos antes de terminar el ejercicio. Así que, bueno, ese es un hándicap que tenemos porque estamos creando todavía inflación, pero en Europa no se está creciendo. Pablo, dentro de las empresas protagonistas, bueno, en preapertura hemos comentado ya la OPA sobre el AR España, 16% que se come ya directamente en la apertura. No sé si quieres añadir algún apunte más sobre ella. Bueno, quizá lo curioso es eso, que no quieran deslistar la del mercado cuando van a hacer una OPA casi por la totalidad, creo que era el 89% por la parte que tiene el Grupo Olar. No tiene demasiado sentido, como tampoco lo tiene que quizá esté subiendo un 16,60%, 8 o 15 euros por acción, cuando incluso supera los 8 o 10 euros por acción, que se prevé una prima por una OPA de exclusión cuando la propia oferta está comentando que no es la idea. No lo sé, la verdad es que es un poquito extraño, estamos viendo tantas cosas extrañas en el caso de las OPA, en el caso de España, con la entrada de ese precedente telefónica, con el caso de la fallida OPA de TACA y, por supuesto, Bebea y Sabadell, que parece que el gobierno tiene más participaciones en BVA que los propios accionistas de Sabadell. Bueno, y tenemos hoy subidas para Adidas del 2% y entre las que más suben esta mañana, Kering, Louis Vuitton, Hermé, no sé si hay algo especial que explique este repunte de hoy. Bueno, podría serlo, quizás, esos datos en China de exportaciones que hemos conocido la raza comercial, hemos conocido importaciones que han caído un 2,3%, pero las exportaciones han superado las expectativas del consenso, más 8,6%, incluso respecto al dato anterior del 7,6%. Dependemos mucho, más del 40% de las ventas de estos grandes grupos de lujo dependen de China, del mercado asiático, todo lo que se suponga buenas noticias por parte de China va a ser un revulsivo para la compañía, para las compañías de sector. Bueno, por último, don Pablo, después de la corrección ancha de la tecnología en Estados Unidos, ¿algún cambio en su visión de dónde puede estar lo mejor del mercado? Bueno, de momento no, la verdad es que cuando hay, si hubiera habido malos resultados que todavía no se han producido y damos el pistoletazo con la banca, van a llegar después las compañías de consumo y vamos a ver, por lo general, todas las tecnológicas, mi cambio de estar muy, muy largo de tecnología norteamericana de India sería si cambiara, si fueran malos resultados y cambiara las expectativas de resultados. De momento no ha habido nada de eso, ha habido un profiteking después de marcar máximo tras máximo y no me preocupa, no me preocupa demasiado, insisto, vamos a estar muy pendientes de los resultados de Iva Consalfabalio como siempre lo hacemos todos los diarios de mercado, si cambia, pues cambiamos, aquí no hay que casarse ni odiar a ningún valor a ningún sector, a ningún país. Muy bien, pues don Pablo García, director de Iva Consalfabalio, como tantas veces, gracias por compartir su visión en Capital Radio y buen viernes. Un placer, igualmente. Bueno, pues el mercado está abierto en Capital Radio, vamos a situar algunas claves a continuación, abrimos la perspectiva y como cada viernes llegará a la Antina, las ondas de Capital Radio, el constructor de bolsa más esperado de la semana. Con Alberto Iturralde, analista independiente, empezamos en 15 minutos, en un cuarto de hora. Para preguntar, recuerdo, el correo electrónico es oyentes arroba capitalradio.es y el WhatsApp se usa para dejar la pregunta grabada con tu voz, el 687 050 600. Capital, la bolsa y la vida siente la economía. Luis Vicente Muñoz Lauri, decidido, la despedida la hacemos en Gandía, preparo el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessy, que nos vamos a Málaga. Lauri, que no, que dan mal tiempo, abirbao, pinchos y party. Lauri, una cosita, que al final les despedida conjunta, te hago administradora del grupo que no puedo más. En Renfe tenemos más de 1500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren. ¿Te gustaría recuperar tu pelo y que nadie note que te acabas de hacer un injerto? La innovadora técnica FUE Long Hair permite un resultado natural e imperceptible desde el primer día. Es ideal para aquellos que buscan una solución efectiva y rápida sin alterar su imagen. No esperes más para lucir el cabello que siempre has deseado. Llámanos al 651-052-052 o visita nuestra página web castellanaclinic.com Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz y con Guillermo Luna un vistazo a las historias que a esta hora de la mañana destacan los medios. Hola Guillermo, buenos días. Hola, muy buenos días. Santiago Abascal se apodera este viernes de las portadas, grandes titulares y páginas de opinión tras anunciar la ruptura de Vox con el Partido Popular y las comunidades autónomas que mantenían un gobierno entre ambos. Una decisión que dispara las proyecciones de a quién beneficia más, si al PP o al gobierno, más allá de la relación de Sánchez en Washington sobre que hoy es un gran día para España y de que también prácticamente todos creen que es el suicidio político de la formación de Santiago Abascal. Como segundo foco informativo de este viernes el nombre de Escrivá para gobernador del Banco de España que desata un vendaval de reacciones con la oposición del PP de banqueros y de funcionarios de la entidad. En la prensa internacional no se cansan de repetir una y mil veces los dos nuevos patinazos en público de Joe Biden hace pocas horas que ensombrecen aún más su plan de seguir en la Casa Blanca. Ha llamado a Zelensky presidente Putin y a su vicepresidenta Kamala Harris la ha bautizado como vicepresidente Trump. Volviendo a los medios nacionales leemos en el país Bob rompe los pactos con el PP y pasa a la oposición en las cinco autonomías donde cogobernaba. El líder ultra anuncia tras reunirse tres horas con la cúpula de su partido la dimisión de los cuatro vicepresidentes regionales pero evita citar a los consejeros de su formación y teme nuevas fugas. En el mundo los gasistas llevarán a los tribunales su pelea contra Rivera por impedirles cobrar a 410.000 clientes el servicio de urgencias. El ministerio multó a nueve empresas con 2,8 millones por repercutir la prestación 24 horas de forma irregular en las tarifas de gas licuado de petróleo. El confidencial lleva en su portada a Banca Mars que comparte con los inversores institucionales su modelo de coinversión estratégica global a largo plazo. La entidad apuesta por esa filosofía a través de March Endowments un fondo de inversión especializado en fundaciones Family Office y otros clientes profesionales. Aquí en Capital Radio hemos analizado las conclusiones del capítulo de coyuntura del informe económico y financiero de ESADE para el segundo semestre de este año 2024 que ha sido elaborado con el apoyo del Banco Sabadell y dirigido por Tony Roldán director de ESADE. Este apartado a cargo del profesor Manuel Hidalgo profesor de la Universidad de Pablo Lavide y senior fellow de ESADE Paul hace una previsión de crecimiento para la economía española de entre el 2,2 y el 2,3% para este año y explica también cómo su resiliencia durante los dos últimos años se debe por el lado de la demanda al aumento de la exportación y el incremento en el consumo tanto público como también del consumo privado. Bueno, el consumo público que había sido bastante importante en el año pasado deja paso o al menos el consumo público que nosotros llamamos de las administraciones centrales. Por otro lado el consumo privado el de las familias se mantiene en unos niveles que aportan aportan crecimiento porque es el componente más elevado más importante de la demanda pero si tenemos que centrarnos en los elementos que más están destacando en estos momentos son en primer lugar los servicios turísticos todos sabemos que estamos batiendo récords en segundo lugar las exportaciones de servicios no turísticos. La entrevista a Capital ya disponible en capitalradio.es y en nuestras redes sociales. Bueno y sigue muy caliente la cotización de LAR España después de la OPA que hemos venido contando desde antes de que abriese el mercado la subida es del 8 a 8.13 euros lo que significa que rebasa incluso la oferta de la OPA 8.10 está subiendo más del 16% LAR España ¿Qué deberíamos saber de LAR España? De esta SOCIMI de esta empresa inmobiliaria es una pregunta que trasladamos a la periodista que más sabe de este segmento del sector inmobiliario que es Meli Torres la directora del programa Inversión Inmobiliaria de Capital Radio Meli buenos días Hola buenos días Luis Vicente pues bueno ya como habéis analizado un poco la OPA desde el lado de los números yo os voy a analizar un poco como yo creo o como yo lo veo desde el lado del negocio y de la compañía bueno yo creo que esta operación consiste en sustituir a los accionistas pequeños y probablemente algún fondo institucional por el capital de la nueva sociedad la nueva sociedad bueno pues Helios que está formada por Heinz y por el grupo LAR donde el grupo LAR se reserva un 30% de la compañía entonces nos preguntamos bueno ¿y por qué esta operación? pues hay que tener en cuenta que los centros comerciales ahora son muy interesantes porque sobre todo para los inversores porque toda la renta tiene también un componente variable y como el consumo en España se ha disparado pues se ha convertido en un segmento muy interesante para ellos ha subido el consumo y se han disparado las rentas de los centros comerciales el segmento ahora mismo con mayor inversión en España ahora mismo en junio en este último mes ha sido el de centros comerciales entonces hay que tener en cuenta que los activos de la SOCINIC de centros comerciales son muy buenos son activos de centros comerciales muy buenos los inversores ahora mismo están yendo por los centros comerciales hace poco un grupo mexicano compró cinco centros comerciales en España es como se lo podía equiparar como el efecto de los hoteles el sector hotelero también tiene ese componente de renta fija y de renta variable entonces está yendo muy bien porque bueno el turismo también se ha disparado entonces los centros comerciales se dispara el consumo y se puede hacer un paralelismo con el sector de hoteles el de centros comerciales entonces en este contexto pues el grupo LAR o bien el capital institucional que tenía la SOCINIC pues la ha llegado ya a su fecha el límite o han visto una oportunidad que es lo que os estaba contando y se han buscado un nuevo capital institucional y han hecho esa operación una operación donde Heinz compra con el grupo LAR el 100% de la acción de la SOCINIC pero que gestiona también el grupo LAR hay que decir también que Heinz para poner un poco en contexto a los oyentes pues es un fondo que tradicionalmente ha comprado oficinas luego ha ido a Vilturrel a vivienda para construir para el alquiler y ahora pues se ha buscado los centros comerciales quiero decir que va a los segmentos donde hay más rentabilidad donde están en su mejor momento y por eso pues se fijan centros como hoteles ahora en hoteles en no física que son ahora los que tienen un mayor recorrido no sé si os puedo ayudar ese análisis que hago seguro pero a nivel de negocio yo lo veo así es un contexto excelente para entender la OPA lanzada esta mañana sobre el AR España Méri Torres directora de inversión inmobiliaria en Capital Radio gracias y buen viernes igualmente que también tiene su edición especial de inversión inmobiliaria a las 12 del mediodía nosotros vamos a dar hasta luego vamos a dar más continuidad a la escena de los mercados en Capital la Bolsa y la Vida porque lo del AR España es solo uno de los elementos de los muchos que componen la actualidad de los mercados en esta mañana de viernes y aquí estamos dando perspectiva como es habitual un ejercicio muy saludable para entender el contexto con la información de XTV y con la ayuda de Joaquín Robles analista de XTV ¿qué tal Joaquín? muy buenos días Joaquín me escuchas ¿verdad? sí buenos días bueno pues es un viernes en el que además tenemos datos datos de inflación ya publicados en Francia y también en España junto con algunos de otro corte como los publicados en China de la balanza comercial y la supuesta intervención del yen en el mercado de divisas ¿de todo ello qué te parece lo más relevante de lo que está ocurriendo a estas horas? bueno hemos visto como aquí en España el dato ha cumplido expectativa 3,4% aunque también vimos como ayer el de Alemania que quizá importa más a la hora de tomar decisiones al Banco Central Europeo está más cercano a su objetivo del 2% en el 2,2% luego también como bien dices hemos visto los datos de balanza comercial en China que han sido muy positivos pero por la caída de las importaciones es verdad que las exportaciones han crecido como se esperaba pero lo que ha caído mucho son las importaciones y bueno eso también nos da un poco muestras de la dificultad que está teniendo el gigante asiático para restaurar el consumo interno y quizá lo más preocupante es como bien decías la caída ayer en Wall Street sobre todo después de los datos de inflación que acercan ese recorte de tipos de cara al mes de septiembre quizá los inversores ya tenían más que descontado la posibilidad de los recortes y la tecnología fue lo que peor se comportó y arrastró a otros índices como el japonés que bueno que tuvo también dos factores ¿no? el de la tecnología el de los semiconductores y también el de la posible intervención del gobierno para tratar de fortalecer la divisa que está en mínimo en los últimos 35 años que en gran parte lo hemos comentado mucho ha ayudado a las empresas sobre todo de exportación a subir mucho y a llevar el Nikkei a máximos históricos pero que bueno pues sufrió ayer la corrección precisamente por este tipo de posible intervención que habrá que ver porque muchas veces se publican a posteriori la cantidad de esa intervención y lo que está teniendo muchas dificultades es el gobierno japonés es para de verdad dar continuidad a este tipo de movimientos Efectivamente ¿qué más movimientos de interés notas en el mercado? ¿Viene? ¿Está entrando algo de volatilidad? Bueno está entrando algo de volatilidad pero seguimos en un escenario ¿no? de máximos anuales de máximos históricos el S&P subiendo un 18% aquí en Europa subidas también de doble dígito el Nasdaq por encima del 20% o sea que al final es una volatilidad medida desde los mínimos del pasado mes de octubre el mercado ha subido de una manera muy vertical prácticamente ha habido solo una corrección de más del 5% desde máximos o sea que bueno aunque parezca que se está despertando algo más de volatilidad por las caídas de ayer yo creo que de momento todo está controlado los inversores siguen confiando en ese aterrizaje suave que se va a empezar a recortar los tipos de interés sin que la economía sufra una fuerte contracción y además ahora empezamos justo hoy por la tarde de la temporada de resultados empresariales correspondiente al segundo trimestre del año que se espera bueno pues que siga justificando las altas valoraciones que están teniendo la gran parte de empresas en el contexto y consenso de analistas se sigue confiando en una subida promedio de los beneficios en Estados Unidos de cuánto del 8 y pico por ciento sí del 8 y pico por ciento pero esto viene con truco porque al final vemos el SP500 y se vuelve a esperar que las grandes tecnológicas de megacapitalización los siete magníficos vuelvan a tener un incremento de los beneficios de alrededor del 40% mientras el resto de las 497 empresas o las que hay ahora pues tengan un crecimiento prácticamente nulo incluso algunos dicen que ligeramente negativo o sea que bueno seguimos viendo como son precisamente esas grandes empresas las que están tirando la bolsa norteamericana las que están tirando el mercado y lo que sí se espera es que durante los próximos meses a medida que se van moderando los resultados de las grandes tecnológicas pues las empresas de mediana y grande capitalización con los recortes de tipos empiecen a expandir sus beneficios Las claves del mercado con Joaquín Robles analista de XTV gracias Joaquín y buen viernes Igualmente muchas gracias Capital Radio escucha lo que viene Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero En Renta4Banco te proponemos que lo inviertas Porque invertir es rentable y sencillo Tan sencillo como abrir una cuenta en R4.com Así de fácil así de claro Renta4Banco ¿Quieres más? Madrid 103.2 FM Capital Radio Los viernes en Capital Radio la salud protagonista Valor Salud Industria Pacientes Profesionales y Directivos del Sector Investigación y todas las áreas del mundo de la salud y sanidad con los expertos y destacadas empresas Valor Salud Cada viernes a las 10 de la mañana la salud protagonista con contenidos claves y un estilo propio Valor Salud con Francisco García Cabello Información Análisis Previsiones Recomendaciones Todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto De 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza Capital Radio Todo lo que necesitas saber o ? No lo No 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 No